Es el tercer día que realizamos estas pruebas. Como bien saben, lo hicimos el primer día en el distrito de Carabanchel. El segundo día fue distrito de Usera y hoy estamos aquí en este distrito de Villaverde. Tengo que decir que en el primer día se realizaron, de total de la convocatoria, 424 pruebas a personas asintomáticas entre la edad de 15 y 49 años y del cual obtuvimos 9 de todas estas pruebas resultaron PCR positivos, que representa un 2,2% del total de las pruebas que realizamos. Y tengo que decirles que ya todos estos pacientes han sido informados y se les ha identificado y siguen el procedimiento como el resto de cualquier paciente que resulta con una PCR positiva. Ayer también se realizó en el distrito de Usera, se realizaron más de 1.000 pruebas, concretamente 1.008, que es una cifra bastante más elevada que la del lunes y estamos satisfechos con la respuesta que está dando a esta convocatoria para detección de esos casos y de esos contactos de manera pracoz. Mañana se realizará esta prueba en el distrito de Puente de Vallecas y el viernes se realizará en el municipio de Alcobendas y el sábado en el municipio de Móstoles.